Eura, que pingo mira caseta Disculpando la palabra Que pingo mira caseta A ver señoras, para que quede más claro ¿Quiénes hicieron esto y por qué? Sí, con otra política de diversificación productiva Únicamente Es decir, si vos reproducís experiencias productivas en Neuquén En vez de tener una fábrica de cerámicos Tienes que tener cuatro fábricas de cerámicos En vez de tener empresas de servicios exclusivamente para los hidrocarburos Tienes que tener un montón de empresas productivas que generen empleo genuino Así que, ¿qué podemos producir acá en Neuquén? Tenemos una cementera, que ya ni siquiera es nacional Es brasilera, lo que era Loma Negra, Zapala Bueno, Zapala tiene un parque industrial enorme, prácticamente vacío Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer industria petroquímica Podemos hacer, no sé, agregarle valor Valor a los hidrocarburos ¿Está? Esa famosa planta de fertilizante, ¿te acordás? Aquí, Fertineu Bueno, hay que agregarle valor Y si vos agregás valor, eso implica mayor aparato productivo ¿Está bien? Refinar acá En origen, como se dice Es imposible en esta estructura Imposible Pero es una decisión política Vos decís, los recursos, ¿qué hago? Saco el... Que vengan las empresas multinacionales Saquen el petróleo y el gas se lo lleven Y me paguen una renta Que es lo que históricamente se hizo en esta provincia Y yo espero así Venga Listo Y con eso prevende clientelismo ¿Sí? Y ganó las elecciones Estoy así No hago nada O Le digo, no, muchachos, esperen Se van a llevar Pero No es el 15% la regalía Es el 20, el 30, el 40 Y ese fondo Yo lo llamo a todo el mundo Y le digo Lo llamo a los Anón Y a 20 más Y le digo, muchachos ¿Qué necesitan ustedes para producir? En vez de 100.000 metros de cerámico 500.000 Y esos 500.000 me proveen Toda la obra pública Que pienso hacer Hospitales, escuelas Y con eso genero empleo Porque tengo que llamar al bañil Electricista ¿Sí? Y proveo a otras provincias Y por qué no, los porto ¿Y no tengo que ajustar? No Entonces, ¿qué hace? Si para producir 100.000 metros Necesita 400 compañeros como hay hoy Para 500.000 Mete el doble Ya tenés ahí Ya el impacto directo Y después El camión que te transporta 100.000 metros Si te tenés que transportar 500.000 ¿Cuántos camiones son? 5 5 choferes Y el chofer que come en un restaurante Ya son 5 choferes que van a comer al restaurante Y el restaurante que le da de comer a uno Le tiene que dar de comer a 5 Entonces pone un cocinero más Y un mozo más A una economía social Claro Se entiende, digamos Vos destinás Bueno, vos tenés un proyecto Eso es un proyecto No es No es magia No es magia No es magia No es magia Eso es un proyecto Bueno, yo de acá a 4 años A 8 años Yo tengo un proyecto Productivo Y después los inversores Tengo un parque industrial No solo en Neuquén Lo tengo Digo, esa pala está vacío Listo ¿Qué quieren? No, mirá Nosotros nos vamos a instalar A hacer una fábrica de No sé Algo que tenga que ver con la minería Que tenemos Bueno, eso digo Los recursos Vos le das hoy a los mineros Los eximidos impuestos Minería hacia el abierto Te destruyen el medio ambiente Y la contraprestación ¿Cuál es? Una regalía del 3% No existe No existe Se entiende, digamos Vos destinás Bueno, vos tenés un proyecto Eso es un proyecto No, no es No es magia No es magia No es magia No es magia Disculpando la palabra Que tengo Miracalleta A ver señoras Para que quede más claro ¿Quiénes hicieron esto Y por qué? Somos el sindicato De las y los Trabajadores de la educación Desde 1982 Luchamos en unidad Por nuestro salario Nuestras condiciones de trabajo Y nuestra formación 33 años Defendiendo la escuela pública En las calles Y en las aulas Aten ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! En las calles y en las aulas, siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. Por justicia completa, Carlos Fuentealba y Silvia Rogetti presentes. Somos Aten Capital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!